¿Qué es el Fondo para la Educación? ¿Qué es el Fondo para la Educación? Ese es el problema número uno hoy día de los alumnos, la mochila. Y eso fundamentalmente afecta a los más pobres. Entonces, ¿cuál es la decisión? La decisión es tratar de bajar la tasa de interés lo más que se pueda, siendo al mismo tiempo realista en términos de lo que se puede lograr y de los costos. Obviamente la discusión parlamentaria se avanzará sobre eso. Este para nosotros es el proyecto más urgente, el que tiene que ver con financiamiento estudiantil, y hay un compromiso de que llegue a este Congreso antes de fin de este mes. Vamos al tema de becas. ¿Qué es lo que dijo el Presidente de la República? Lo siguiente. Becas garantizadas a todos los alumnos del 40% más pobre que cumplan con condiciones académicas. ¿Cuáles son las condiciones académicas? Para universidades las hemos uniformado, 550 puntos. Para todas las becas, para universidades, quintil 1 y 2, 550 puntos en PCU. Ese se llama mérito académico. Para los institutos profesionales, el mismo que hay hoy día. 5,5% de promedio de notas de enseñanza media. Y agregar, digamos, que lo que ha pedido el Presidente de la República es que, además de hacer esto, diseñemos un nuevo sistema de financiamiento estudiantil que reemplace en forma definitiva al crédito con aval del Estado. La idea es que este nuevo diseño esté encargado a un panel de expertos, obviamente de carácter transversal, técnico, que en un periodo, pensamos nosotros, de 6 meses, diseñe este nuevo sistema. Es muy importante también el tema de la creación de la Superintendencia de Educación Superior. La idea es que esta Superintendencia de Educación Superior podremos discutir su estructura orgánica, su forma. Hay un compromiso presidencial que les señaló a los rectores de que este proyecto sea el segundo de mayor urgencia después del financiamiento estudiantil. O sea, crédito con aval del Estado, fondos solidarios, reprogramación, Superintendencia de Educación, que ingrese a este Congreso durante el mes de agosto y que sea la institución que haga cumplir la ley respecto a las instituciones de educación superior. A todas las instituciones de educación superior. ¿Y qué significa esto? Fiscalización y transparencia en el uso de recursos públicos para todo el sistema, rendición de cuentas públicas, gestión económica, administración financiera, subsecretaría y Superintendencia de Educación. Está intercalado ahí algo que no tiene que ver con lo que estamos hablando en este minuto, pero que lo menciono para que ustedes capten la magnitud del trabajo de que estamos hablando. Antes del 30 de septiembre tiene que entrar a este Congreso un proyecto de ley que efectúa, que en realidad yo lo llamaría una mega reforma. Porque es un sistema que no se toca desde el año 79 y que es la administración municipal de los colegios públicos. La idea es cambiar el sistema e ir a un sistema distinto. Señor ministro, la educación superior en Chile se ha desconectado del proyecto Nación y atraviesa una profunda crisis de sentido, de orientación, que los gobiernos no, en general, los gobiernos no se han atrevido a enfrentar. Este divorcio, por cierto, no se produce el 11 de marzo del 2010. A decir verdad, de haber ganado la concertación, probablemente también tendríamos en esta misma sala, de seguro, estaría otro ministro sentado en el mismo lugar enfrentando similares preguntas. Es evidente que hay avance en la propuesta que acabamos de escuchar, que es más bien de ingeniería de detalle, como decía, más que de anuncio global o de diseño, pero que a juicio nuestro y mío y de la oposición y la concertación y la democracia cristiana es absolutamente insuficiente. Mejorar el acceso a la calidad y el financiamiento estudiantil me parece muy positivo. Las iniciativas que se están proponiendo me parecen que avanzan hacia el sentido que la gente reclama. Calidad de información y fiscalización del sistema a mí me parece muy relevante. Si vamos a hablar de financiar esto a largo plazo, es decir, para 10, 15, 20 años más, es decir, que efectivamente tengamos financiamiento, esto significa una reforma tributaria que incremente el impuesto de primera categoría, es decir, el impuesto a la renta. Yo creo, ministro, que los 4.000 millones de dólares que usted ha planteado en 4 o 6 años no son ni cerca de lo que el país necesita. Si nosotros pensamos que la educación secundaria o media debiera recibir 100.000 pesos por niño, y estamos hablando de 3 millones, y de esos 3 millones hay 2 millones de niños que requieren de una educación de calidad en materia educacional, estamos hablando casi de 4.000 millones de dólares al año que debería invertirse. Entonces es necesaria, en nuestra opinión, en este planteamiento, una reforma tributaria. El presidente dice que quiere abrir un debate sobre el tema del lucro. Debate podemos tener cualquiera, si para eso recuperamos la democracia. Yo quiero saber qué piensa el gobierno, el presidente de la República, el ministro de Educación, este gobierno respecto si quiere o no quiere el lucro en la educación superior. Valoro la exposición que ha hecho el ministro Lavín. Creo que, en primer lugar, de la exposición que hemos escuchado y de la que recoge lo que hizo el planteamiento del presidente Piñera, yo creo que todos debiéramos estar de acuerdo en esta sala que significa un gran, gran esfuerzo, gran, gran esfuerzo para poder abordar e ir en búsqueda de mejores soluciones y mejores caminos a aspectos que hoy día son fundamentales en términos de la igualdad de oportunidades y la equidad en nuestro sistema de educación superior. Gracias. 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 Gracias.